Muy buenas noches, nos encontramos aquí en el Club Atlético y Social San Benito, donde se lleva adelante la presentación de los cursos. Vamos a hablar con el presidente del club, Carlos Moretti. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Bien, acá recién terminamos hace un ratito de hacer la presentación de estos carnavales 2019, que está organizado por el Club San Benito, con el apoyo de la municipalidad. Y bueno, te comento, más o menos, es 2 y 3 de marzo, va a comenzar a las 20, 30 horas para 21, participan los talleres municipales, este año incorporamos como para ir incorporando nuestros barrios en el carnaval, así que van a comenzar con ellos el día 2 y el día 3. Después, bueno, tenemos 4 comparsas que van a desfilar por calle San Martín, desde 25 de mayo a Friuli. Bueno, el precio de la entrada es de 100 pesos y los menores de 12 años es gratis. Va a haber cantinas, precios módicos, no se va a permitir el ingreso por ahí de las conservadoras, porque bueno, la idea es que la gente pueda consumir en los carnavales, en el predio y poder colaborar con las subcomisiones que van a estar a cargo de la venta tanto de comida como de bebida. O sea, tanto bebida con la subcomisión de fútbol y la subcomisión de hockey que está con el tema de la comida. También tenemos subcomisión de fútbol femenino, de volei, que es la idea de que ellos puedan recaudar fondos para solventar sus gastos. En beneficio del club. Exactamente, sí, 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 esta es una gran oportunidad, así que le pedimos a la gente que se acerque, que colabore, que colabore, un poco, haciendo un poco de historia, nosotros este es el tercer año que lo hacemos, surgió un poco con ese fin de recaudación, de fondos, pero también tiene un fin, digamos, también como cultural, como de llevar a los corzos como un atractivo más de la ciudad, que bueno, que se ha tenido hace unos años atrás. Las cuatro comparsas que participan, ¿tienen pasistas, batucadas? Sí, sí, tienen pasistas, tienen batucadas, participa Estrella de Oro, de Oro Verde, Emperatriz, Por Marí, Batería NN de acá de la ciudad de San Benito, también está Estrella del Este, Batería Ricky Zamba, así que bueno, que vengan, lo invitamos a la gente para que pase una linda noche. Entonces, 2 y 3 de marzo, ¿a partir de qué hora? 2 y 3 de marzo, a partir de las 20, 30 horas, para 21 seguramente, vamos a estar saliendo ya con la primera presentación. Bueno, muchísimas gracias Carlos. No, gracias a ustedes y un saludo grande. Así pasaba la palabra de Carlos Moretti, aquí desde el Club Atlético y Social San Benito, en esta presentación de los Carnavales 2019, cuatro comparsas que desfilarán este fin de semana, un espectáculo para toda la familia y para no perdérselo, adelante a ustedes. Gracias. 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 Gracias.